¿Y cuántos años está entonces en la afición antes de saltar al heraldo, verdad? Sí, estuve 11 años y ahí tuve dos experiencias bonitas, digo muchas, pero dos experiencias porque hubo una en donde, como tú dices, saber quién va a hacer eso. Iba a inaugurarse un campeonato mundial de fútbol juvenil en el Parque Delta y vi que yo estaba ahí haciendo mis prácticas todavía porque no dejaba yo de hacer mis prácticas. Y estaba Roberto Hernández, que es jefe de redacción, y Manuel Guerrero, el secretario de redacción, que era el que corregía la última antes de mandarlo al lineotipo. Y entonces faltaba una persona para cubrir ese torneo y le dice, ¿sabes, Tacano? A ver, mándelo, a ver qué pasa. Y entonces me mandan y era mi mero mole, el béisbol, porque sabía anotar, sabía todo, ¿no? Las reglas, era imposible aprenderme las todas porque son un chorro, pero las básicas sí me las sabía. Y entonces ya regreso a la redacción, me hago mi nota y dice, se la paso a Manolo Guerrero y se levanta y dice, jefe, mire, oiga, este no es tan güey. Pues que siga haciendo el torneo, lo cumplí, todo el torneo lo hice también. Y te digo, usted era mi mero mole. Es una cosa que me sentí con mucha satisfacción. Y luego llega el heraldo y el heraldo le ofrece más dinero, supongo. Además ya estaba usted casado, ¿no? Creo que se casó a los 17 años o algo así, ¿no? No tanto, no, no. Sí me casé ya grandecito. A los 30 años me casé, mi esposa tenía 26, que en paz descanse. Y yo me casé en 66. Y una de las cosas que era importante porque querían que yo, desde noviembre querían que firmara con el heraldo. Yo estaba muy arraigado en la afición y no sentía cómo decir, ya me voy. Pero sí, como tú dices, fue un mejor sueldo. Ya no pude ir al Mundial de 66. En primera, porque ya habían hecho las acreditaciones. Y en segunda, porque yo me casé en mayo de 66. Y entonces ya no pude ir en 62 a ese Mundial de Inglaterra. Ajá. ¿Y cuál fue su primer Mundial? Bueno, ya el 70 lo trabaja padrísimo con el heraldo, supongo, ¿no? De hecho trabajé y esa era la otra satisfacción que tuve. Pero no es por... Es que así se trabajaba en aquel entonces. Entonces, viene el Mundial de 62. Y entonces, el señor Andere, por Televisa, se va a Chile. Y entonces yo tenía que hacer notas de Chile. Y entonces agarraba el radio. Era mi gran apoyo, mi garro. Y entonces su programa que tenía el señor Andere, daba algunos tips y mandaba un telegrama, pero ya te imaginarás. Eran, pues como telegrama, una palabra y otra y otra. Y entonces tenías tú que armar todo eso. Y vienen los partidos. Vienen los partidos y entonces yo escucho los partidos por radio, de punta a punta. Y me llega el telegrama del señor Andere. Y lo que hace sus comentarios ahí, de ahí no hay ni comunicación por teléfono. Entonces yo empezaba a redactar. Y iba construyendo de acuerdo a su tipo de... que nunca lo pude lograr. Pero, la verdad, tratando de apegarme a lo que era el señor Andere. Y la verdad que ahí lo fuimos haciendo. Y el que más me gustó fue el triunfo de Chicoedrovaquia, de México sobre Chicoedrovaquia. Y entonces la hice con las palabras del señor Andere. Cuando un colega ahí, René Chambón, me dice, Oye, ¿cómo te mandó la reseña el señor Andere? Y dice, no, yo la hice nada más que tuve que vivir todos los programas y todo eso. Oye, no, pues parece que le escribió él. Me lo dijo, ¿no? Era un intérprete. Cuando regresa el señor... ¿Eh? Era usted un intérprete, ¿no? O sea, había que interpretar. Sí, sí, sí. Ya conocía un poco la manera de ser y de expresarse. Ajá. Sí. Y te digo, cuando regresó el señor Andere, pidió el archivo. Y yo desde el fondo de la reacción lo veía, ¿no? Y empezaba a ojear y ojear y ojear. Y entonces yo tenía una orden de ir a cubrir una conferencia de prensa de Fernando Buergo, en la Guay. Y entonces al regresar, hago mi nota. Nunca me dijo nada, ¿eh? Pero yo creo que habló con el director, con Frainano, y mandaron un memorándum a la redacción y al lirotipo y todo eso, que yo ya me podía firmar como redactor de la afición. Antes no podías firmar tu nombre solito o abajo. Ajá. Y yo puse, yo lo, me dieron el memorándum, imagínate, lo que fue para mí como recibirme. Ajá. O sea, ya ahora usted una pluma autorizada que podía firmar con su nombre. Y a partir de ese momento, sí. A partir de ese momento, la nota que hice con Fernando Buergo, la firmé ya como Teodoro Cano, redactor de la afición. Guau, qué buen momento, qué buen momento. Sí. Y bueno. Yo te dije que fueron dos momentos importantes, pero los muchos que viví, ¿eh? Porque yo viví muchos ahí. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas. Cambio y fuera, chau. Cambio y fuera, chau. Gracias.